Soy Juana, la iguana, amiga de corazón Le canto a los niños y a la imaginación ¿Dónde están las llaves? Macarile, rile, rile En el fondo del mar, Macarile, rile, rile ¿Quién la irá a buscar? Macarile, rile, rile Juana, la iguana, Macarile, rile, ron Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La mamá les busca el maíz y el trigo Les da su comida y les presta abrigo Yo soy tapirote y me vengo a presentar Yo vengo en mi barco navegando por el bar Vengo a asustarlos a favor y escribo Yo soy el rey y yo les vengo a sembrar este error Los vengo a asustar, los vengo a asustar Vengo a asustar, los vengo a asustar, los vengo a asustar. Cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Brinca la cuerdita, ya yo la brinqué, brinca la de nuevo, ya yo me cansé ¡Viernes! ¡Sábado! ¡Domingo! Colorín, coloreado, esta canción se ha terminado Estrellitas a brillar desde el cielo y sobre el mar Como perlas allí están para el cielo adornar Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, que no podía navegar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Este día te deseo un cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños! 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 Voy camino de Belén Estaba la pájara pinta Sertadita en su bar de limón Con el pico picaba la hoja Con la hoja picaba la flor La gallina mueve su salazo así Bailando todo el gallinero La gallina mueve su salazo así Cuando canta esta canción La gallina mueve su salazo así Va moviendo su plumero La gallina mueve su salazo así Co-co-co-ro-co-ro-co En alta mar había un pirata Y la guitarra gustaba de tocar Y cuando se acordaba de su patria querida Tomaba su guitarra y se ponía a cantar En alta mar, en alta mar, en alta mar Tenemos unas días, la tía Mónica Y cuando va de compras le hacemos un la-la Así mueve los hombros, los hombros mueve así Así mueven los hombros, los hombros mueven así Seis elefantes levantaban sobre la tela de una araña Como veía ayer, que decía Acuérdense, el mar de un elefante Un elefante, dos elefantes Tres elefantes, cuatro elefantes Cinco elefantes, seis elefantes M.T. va a tomar igual derecho y al beber A los piratas vamos a vender Buenas y buenas nos quemará No lo podremos creer